VAMOS ENTRANDO Ok, aquí estoy Como, carajo, sacar el timer este ¿Dónde? 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 Ah, no sé, es aquí Es como cuando llegas tarde a colaboración Hola, somos la TAM Oh, what the fuck No, es re tarde, boludo What the fuck Re tarde, boludo Uy, está el fascista trámil Somos la TAM que esperan Si quieren subir, eso va a ser por la plataforma Está de acá, pero no La K-GamePlace A buscar un esqueleto Dos, tres, tres No Pero si va a 18 ¿Quién le pegó? No tengo ni idea de quién le pegó No, 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 no No, no, no No Ah No Lack de mierda Boludo, puse el agua No Enderpearl No, no, no No, no, no Te vas a caer a vacío Te vas a caer a vacío O sea, va, no sé Ay, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te preocupes Estoy súper nervioso No te preocupes 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 El mejor barco que he visto Faltan arañas Tenemos cuatro solamente Barco hundió mis cojones ¿Qué cosa? En el chat del Twitch Rivals están spameando Justicia para Team Rich Free Hashtag Free Team Rich O sea, cuando nosotros hicieron Trampa a los brasileños y no al mío Así nos hicieron Y eso sí fue trampa, acá pues fue un error De ellos, de conteo Básicamente Rich es como Trump ¿Por qué? Porque quiere conteo a conteo Quiere ver si perdió Pase lo que pase Yo siempre apoyaré al Team Latam Hasta el fin Si el Team Latam tiene 100.000 fans Soy uno de ellos Si el Team Latam tiene un fan Soy yo Si el mundo está contra el Team Latam Soy yo contra el mundo Si el Team Latam no tiene fans Significa que he muerto Me da igual Supongo que les haría felices que tuvieran Les haría felices tener nietos Pero vamos, no va a ocurrir así que Bueno, yo siempre se lo he dicho Que por mí no van a tener hijos Yo esto también se lo dije a mi madre Con 15 años Y me decía Es que está muy niño Luego se lo dije con 18 Vas a ver cuando crezcas Con 22 Vas a ver A los 25 vas a querer Ahora a los 25 Ey, ¿por qué no? Ey, Contor, ¿sabes cuántos años tengo? 23 ¿Y sabes cuántos años cumplo mañana? 24 Ay, grande ¿Ah, sí? Ok Ok Al parecer, amigos Hay una persona Que no quiere participar en el evento No se preocupen Esto suele pasar a veces Lo que queramos ya está Váense a la mierda a todos Ahí está Y nos vamos con Yo qué sé Con Jera A ver, ¿qué es así ojerita, amigos? Jera No me excepciones Demuestra que vivimos en el mismo pueblo Puta madre, Jera ¿Por qué tienes un pico de madera? ¿Por qué tienes un pico de madera? Al menos por uno de piedra en tu mano Vamos Piedra Ay, Dios, no Eh, están jugando muy juntitos Ellos dos Está haciendo seis de hierro Aquí comida Vamos a ver con Manuel A ver qué consigue En esa hermosa Neer Ford Ok Manuel Ay, no puede ser No No puede ser Onde quieren llegar No 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 ¿Qué hacen? Se va a suicidar Sí, es mejor Es mejor Suicidate ya Qué mierda Qué mierda Está haciendo Qué paz En esta partida Ya sé que hay lag Ya lo sé, amigo Ok, ahí vamos Vamos Let's go Chicos, me dicen Con oí lag, ¿vale? Ok, ahí vamos Eh, yo no soy esta chica No, es la peña Ah, la sensibilidad Dios mío Está muy bien Ah, me encanta Ah, me encanta Qué pasa, qué pasa Oh, what the fuck ¿Qué está pasando? No sé, no sé Ah, ven conmigo Shadow Tengo miedo Eh, what the fuck Es un perro What the fuck Control Hay, hay algo Grande aquí What the fuck El job is now Oh, oh Oh, oh Ah, es verdad Que eran todos ahí, ¿no? ¿Qué va? Al monkey, mira What the fuck Ah, vale Oh, la mierda What the fuck Oh Ya, colecté la machine part Yo no sé qué tengo que hacer Aquí, machine Tice que ir a la machine De otro lado Sí, colecté Oh, es para mejorar la arma Pero mejor, pero no Ah, puede ser Parece, no, no, parece Vamos A ver Ay, no, no sé qué es esto Sí, sí, es eso, es eso ¿Cómo cuesta? 5 mil dólares Control, tú puedes Hácelo ¿Cuál? Mejora tu Oh, oh Es igual que el otro Kod A la madre No, 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 no Ok, back this Vamos, please ¿Puedes? No, 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 pero No No Se puede, se puede, se puede No, 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 no Uh, ya no tengo balas Son bajos de vida, son bajos de vida ¿Puedo disparar, no? Yo tengo balas, mierda No, estoy bajo de vida Matadlos Ok, ¿dónde están? Oh, falta uno ¿Dónde están? Oh No, 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 no No se fueron sin nosotros Ah, da miel Uh Vamos Ah, Dios Oh, Dios Queda un segundo, eh Uh GG GG IRL IRL O sea, básicamente Los que se ponen en cámara Y hablan ¿Es porque quieren dinero? Hmm ¿Por qué casi todos serán mujeres? A ver, eso Eso no tiene que haber O sea Eh Yo soy hombre Deme dinero No, a ver No tiene nada que ver eso O sea Yo creo que es como Se hace más viral Porque son las que hacen Más huchatín ¿Puede ser? O sea Si ahorita tomamos A huchatín Creo que van a haber Más mujeres que hombres ¿No? Esos estremers Son unos novatos A la hora de pedir dinero Aprendan del furro Ya tiene la técnica Del éxito Ver videos de donaciones Ah, pues no Me cayó la boca Pero Una patada PTO No, o sea Me cayó en la boca O sea, me pegó una patada En la boca ahora mismo Ah, espera Yo estoy haciendo huchatín Que sea de la mierda No he ha sido huchatín ¿Dónde estoy? Tú no uses cámara Porque tu cámara Te deja aún más feo Bueno Pon cámara y calamos Esa teoría de la cámara Eh, no estoy tan lejos Eh, en español Estoy en cuarto lugar Hola amigos Soy yo Bueno Bueno, me acaban de decir Amigos Que Mi torre Le hicieron una super prank Adivinen Adivinen de qué Hicieron la prank Eh A que no adivinan Wow Pusieron como Cinco de obsidiana En mi torre Wow Amigos La mejor guerra Que ha tenido Cualquier temporada De élite Súper divertido Todo Muy divertido Jaja Siempre la misma prank Jaja Jaja Me encanta Me encanta la puta guerra Esta Que literalmente Es poner Pura obsidiana O sea Eso consiste en la guerra Pura obsidiana O sea Es que ¿Qué pensarán Mientras lo hacen? O sea Yo en la vida Tengo mala suerte Ok Así como Mi anterior coche También me lo chocaron Por eso Estaba estacionado Pero ahí yo si estaba adentro Y me chocaron Pero muy fuerte Mi otros Dos coches También Me chocaron A Dios se lo juro Algún día voy a chocar A propósito Y además Lo voy a grabar Se imagina Algún día Tengo que chocar Yo Tengo que sentir Esa No sé Satisfacción Ni me va a preocupar Amigos Voy a chocar Y voy a reírme O sea Me va a ver Riendome La otra persona O sea Va a ver No sé Quizás Todo preocupado Y yo como Jajaja Al fin Nada que ver con el video No pero bueno Bueno A ver Estoy explorando Para encontrar un biome De graba Y me encontró Un puto portal Literal Acostado O sea Ahí se exponeó el portal Lo juro Está en streaming Así lo encontré Tal vez fue alguien troleando Puede ser también Pudo haber pasado Porque está muy amplio esto O sea Está muy amplio Yo creo 100% que alguien vino E hizo esto Segurísimo Porque hay arena por allá Pero realmente se me hace gracioso Ver un portal así caído Estoy segurísimo Que fue alguien Está durmiendo O sea No encontré Sino saberlas Ahora en Twitter Imagínense Hay otro Otro portal Acostado En serio Ay que sí Es normal Ok Voy a grabar Otro clip Ok Retiro lo dicho Sobre lo que dije De que era algo raro O sea Literal Acaba de aparecer Otro portal Acostado Fue mi primer portal Que encuentro acostado Amigos El primero Y después ahora El siguiente encuentro Está acostado O sea Ahora todos los putos portales Fueron a dormir Lo tengo que usar bien No me la roban Lo lo maté con mi pistola Ok No La puta madre Era mi caja Y me mata Mi propia caja Gracias por alegrarme Todos los días TKM TKM O ves Homo sapiens Pero no sé Como de que se le tigura Que cree que significa Suena a homosexual Homosexual Ay que se lo dijo Ay Dios Yo lo decía de broma 28 que también me sirve Y a tomar por culo la vida Así que aquí lo tenéis Vamos a abrirlo Es el Iphone Porque si dos y dos Es cuatro millas Mamá me regaño Por hacer el delicioso Con mi Abuela UW Depende La abuela que elegiste Es su mamá O es la mamá De tu papá Porque si es su mamá Entiendo Que se haya enojado Si es la mamá De tu papá No entiendo Porque es enojo Otra prenda De mi edad farfa Bueno que la edad farfa Ya O sea no son pranks Para mi Y seguramente O sea estoy seguro Que si veo Va a ser opciana No puede ser Literal O sea lo decía de broma Pero O sea lo decía de broma Bueno puedo hablar de aquí No hay problema ¿Y se le pone un flechazo? No puede ser Va a morir No me quería matar En verdad Está muy desnudito Ahí amigos Está muy desnudito Lo quiero matar No Contercito Se han propuesto Que es así Y vaya en peligro Por favor Dile que lo puedo matar Aunque se puso armadura A ver No la pienso Y disparo Oh what a Pero que coño Porque Carlos ha Básicamente Meritubo Cojones Soy malísimo Corre Shaune No 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 Se me escapó Oye Y si hago que me persiga Puede hacer que me persiga ¿No? Y lo subo Está cubriendo Ahora está enfadada conmigo Vale Vamos allá Vale Vale Entonces ¿Conter? ¿Contercito? Pero Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Salió volando ¿Qué está pasando aquí? Miren Oh Chao Ok Ya mata a los tres Solo crea eso Madre mía Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Nada Quiere matar a todos un poquito Ah bueno Para recuperar Digamos Vale Te voy a poner en situación Contercito Ah Tú imagínate Que secuestran algo tuyo Ajá Y tú No solo Lo vuelves a tener Sino que encima de todo Le secuestras otra cosa A cambio de otra Es decir ¿Qué pedirías de rescate A cambio de la compensación De haberte secuestrado A tu bichito? Sería Algo Que le duela Como matarse Cuatro o cinco veces Enfrente de ti Que le duela el orgullo Matarse cinco veces Delante de mí Es que no creo La verdad es que no creo Que esa persona le duela Eso Mira Estoy en la misión De matar a todo el team Solichi Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es? Así que igual Te voy a matar un poquito ¿Pero qué? Espera Te voy a faltar aquí ¿Pero esto qué es? Pero bueno 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 Yo aquí tú tranquila Pacifista Me vienen a pegar Pero 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 me has pillado Prevenida Si no tienen el cudo Eso Esto no vale Esto no vale Eres el impostor No te puedo creer Ahora saber dónde salgo No Bueno recógeme las cosas Porque te voy a tomar por culo Ok ok No te puedo creer ¿Querés plata? Toma Pobre de mierda Gracias Son dos pesos ¿Querés pesos argentino? Toma No sirve para nada esto ¿Qué? No ¿Cómo insultas a mí? ¿Es que si muero? Ha habido una gas a bordo No puedo volar Ayuda La puta madre El que me pegue por favor Ahí la Hay mucha gente Que me pegue Azotenme por favor Yo tampoco puedo volar What the fuck No Ay Dios Soy un gilipollas Ahí está Yo no Ayuda Condor No es ese Ah Sí, sí Vale Me equivoqué Ah Péguenme No más fuerte Si quitamos el juego Podemos entender otra cosa Ah Péguenme No más fuerte Ya están imaginando El chat de fuera ¿No? Gritando Sí, obviamente Prank Prank Tu base Tu base Prank Tu base Polar Polar Es igual de Es una trampa Ahora toca azul Si se puede En esta capa Hay mierda Hay algunos amarillos Pero toca azul Ok, ok No Spoileando Espera Tameri está ayudando Vamos 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 Ya sabía que era hincha de boca Pero cómo se va a caer del fondo del mar Si Si se para arriba Si se va a enter un ser cuando toca el agua Boludo Cuando toca el agua Se vuelve con frito He traído He traído a Farfa Metiendo uno de estos en el agua O sea, hubiera sido mejor Metiendo uno de estos en el agua Si lo piensan con arena Hubiera sido mejor Porque se le hubiera ido el agua Y eso está súper OP Ojo a las explosiones Que capaz Tameri ahí Y nos las caga a todas Ah, no Meri está acá Ahí está el team suizo ¿O no? ¿Quién está afuera? Ah, no sé Meri Meri está Meri está rellenando Whatafuq Claro, Meri está rellenando No sé por qué Meri te ayuda Pero está ayudando Como toda persona de bien, amigo Yo creo que Meri ¿Sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo? Que Meri se ha dado cuenta De nuestra intención Meri se ha dado cuenta De que Fola no se ha dado cuenta Que No ha ganado El back city No ha ganado El metagaming Hoy Y nos ayuda por ello Porque a ellos le jodieron Por metagaming también Sí, sí Ok, ya está Terminé Mis stacks ¿Dónde están las enorchas? Los puedo matar, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos? Sí Vamos El conteo Let's go 14 13 12 10 10 9 8 7 5 6 6 5 4 3 2 1 No hay nadie Nadie lo está quitando Mierda Vale ¡Vale! ¡Vamos, Izzy! ¿Cómo lo metas? Te lo prometo Muy estúpido 6 Ya voy, anda ¡Vale, Mabólico! ¡Vamos! ¿Cómo vas a poner bloque de arena, boludo? ¡Acepta! Un bloque de arena va a quitarlo, ¿no? ¡Vale, que te has volatado! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Ah! ¡El ají es así! ¡A la madre! ¡No puedo! ¡No, amigo! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Quedan cosas! ¡Quedan cosas! ¡Ahí arriba se lo... ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Le quedó bien! ¡Hay un shulker! ¡Hay un shulker aquí! ¡Hay un shulker aquí! ¡Ha quedado bonito! ¿No puede ser? No tiene ningún sentido. Parece un huevo arriba. No sé qué ha pasado. ¡Es verdad! ¡Nuestros shulker quedaron abajo, eh! ¡Vamos! ¡Qué pocos! ¡Qué miedo! ¡Hay un huevo y un dorito abajo! ¡Me encanta! ¡Es muy bonito, la verdad! Es un hecho nada, eh. ih em- Es luna tura. Simplemente hermoso. ¡Para papa! No te de p NORPACK es la intura en la parte de esto. Hermoso este total. i pieta entre él. ¡Volando! ¡Ah, VOLANDO ET SE ME ESTABA MURIENDO EL PESÉ! Pero no falta la última parte de esto. Es otro día, ¿no? No, no. Seguimos. No, no, quiero ponerle agua. ¿No le vais a echar agua? Ah, es verdad. Desde arriba era la idea, sí. La idea era endulécerlo desde arriba. Ahí va el agua. ¿Qué hacemos? Tengo algo así. ¡Vamos! ¡Vamos! Tremenda tulada del boca, chavales. Porque otra cosa no parece. Solo tengo una cosa. ¿Dignidad no creo? No, la perdí con tu hermana, puto. Para que vea la gente la verdadera cara de cutia. La verdad, caral. ¿Algo bien? Bien misogino. No, no, no. Eso fue la patada de los huevos, loco. Venga, Milker. Venta a la sala de reuniones, a Milker. Mata. Ven, el furro se está volviendo salvaje. Dice, dice, papá, que vayan. Terminó la reunión. Dice, papá, que vayan. ¿Se terminó la reunión? Se terminó la reunión, chicos. Acá, pone, llega. Yo tengo, tengo... Muy buena regoña, ¿eh? Ha sido interesante, la verdad. La verdad que me... Sí, esta charla sobre a Milker estuvo muy buena, ¿eh? Estamos a miércoles, viernes. Dos días. Ah. Viernes, ¿qué hora? ¿Ocho? Como estamos ahora mismo, ocho, ocho y media. Sí, es buena hora. Acuérdense que el sábado va a terminar la guerra y vamos a hacer algo, seguramente. ¿Por qué falta un mapa? ¿Quién tiene un mapa encima? Eh... No. ¿What? ¿Dónde? ¡Deja de tirar flechas! ¡Es mi rima tan clima! ¡Me vamos a regañar! Son unas nenes, ¿viste? Los tipos. ¡No! ¡Chili! ¡Chili, me molesta! ¡Me sacó la lengua! ¡Qué horror, de verdad! ¿Por qué mi... ¿Por qué mi Sia está en llamas, tío? ¡Yo qué sé! ¡Falta un mapa! ¡Ponerlo! Sí, señor. Soy caliente, chicos. Yo estoy esperando a que me haga una copia, si no me lo compro. A ver, hay un problema todavía que hay que hacerlo bien, pero Lu, esta es tu silla. Ahí la tienes. ¡Oh! Todavía hay que ponerla bien. Una botella de miel. Todavía hay que ponerla bien. Sí, hay que ponerla ahí. ¡Lu, va a estar al lado de mí! Hay que hacer una minisilla al lado. Te vas a divertir. Y te va a gustar. ¿La minisilla? ¡Ah! Ya pide una cerveza y otra y la chingada. ¡Jijijijaja! 1500 pesos de cuenta tranqui, güey. ¡What the fuck! Así de... Amigos, pagó menos que yo en el puto sushi. ¿Qué era broma? Pagó menos. Amigos, contexto rápido. Fui a un sushi de mierda y me cobró 1550 pesos, que son como bastante dólares. Uno ochenta y tantos. Él fue a un restaurante al lado de la playa. De un chef famoso, viendo el arco, viendo surfistas. Pagó 1500. Pagó menos que yo. Amigos, usted... ¡Espícate! 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 A mí me puede cambiarme ahora mismo Mi pantalón Me he cagado, tío Entonces me cagué Siempre digo la frase Me traía la garganta Pero es verdad, me la trago La garganta, o sea, no un pene Tienen tiempo para verme Pero no tienen 5 dólares No tienen 5 dólares para verme Al mes Vales a trabajar Y ya después me ven Y vienen con 5 dólares Para suscribirse a este canal Al centro de reuniones Y vamos a ver qué pasa en esa hermosa reunión Aquí, bueno, aquí Amigos, son las 11 en puto y nadie viene Si descansan mal, ¿qué es de esperar? A la noche, a descansar Si tienes sueño, ¿a qué te esperas? ¿Qué te esperas? Eso, yo lo hago si tengo sueño Claro, pero si duermes 6 horas o menos cada día ¿Qué haces? ¿No duermes? No Duermes bien, duermes 8 horas Ajá, duermes como una persona normal Que es siesta ni que nada Dormilón de mierda Ya, pero si tienes malos días O yo qué sé O tienes, por ejemplo Puesto en buenos días Por ejemplo ¿Tienes un hijo? Pues no tengas hijos ¿Usa condón? No, 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 no No queremos Ser tan hueca como la divina Sí, 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 sí Queremos, sí En el sexo Chris, yo te amo Creo que en el cubo de je Cubos Imagínense a counter teniéndolo de novio What the fuck Qué horrible O tener un hijo de counter ¿Sabes cómo te sale? ¿Te imaginas la suerte que tienes que tener? Hay un conejo que sale ahí Sí, la, la ¿Te imaginas la gana de suicidar? ¡Jajaja! 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 Toda esta zona Y todo esto Lo que está desde esta esquina Hasta aquella esquina Ahí del fondo Hay que picarlo hasta abajo Hola, mamá Hasta el nivel de picar Ah ¿Por qué que tengo que...? Ah, sí Más importante Ok Es desde esta esquina Me llamó mi mami Dijo que no puedo picar ¿Qué? ¿No te gusta picar? ¿Me puedo lesionar el dedo índice? Para hacia abajo Ah, pero tenemos muchos Si se puede conseguir suerva Sí, sí, sí Voy a ir a buscar tu tienda de picos Adelante, aquí Creo que los que vendían picos eran estos Ajá Y mira, en cofres Justo acá Mira, ahí No son llenos Pero hay cofres Ah, sí Ah, pues ya está limpio Por favor Siempre tiene que entrar ¿Cómo te pusieron? Hay como una pifanda ¿Cómo te pusieron? Es un enorme de terremoto Terremoto en Chile Terremoto en Chile Me pusieron lava Me hicieron piedra en el agua Me pusieron lava Terremoto en Chile Ya tenemos del Chile Me rompí Amigos Y ya hablando fuera del video Gracias por todo esto O sea ¿No se imaginan? Lo bien que me siento ver estas cosas ¿No? ¿No? ¿No se imaginan? ¿No? ¿No?